¿Qué tal cracks? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Juan Diego Jones y en el video del día de hoy les voy a enseñar a editar sus fotografías con estéticas retro, low-fi, vintage, en fin todo este tipo de estéticas que nos den alusión a fotografía analógica de camaritas viejas, de rollo, de todo este tipo de cosas Este tipo de fotografías últimamente está cobrando mucha más importancia y se ha vuelto muy popular Hace un tiempo ya subí un video explicándoles cómo lograrla y unos muy buenos tips que les di, que se los dejaré por acá para que vayan a verlo pero después de este video, porque en esta ocasión me voy a centrar en edición cómo lograr estos acabados en Lightroom y como siempre les dejaré un preset completamente gratis por tiempo limitado y en el transcurso del video les diré cómo descargarlo, así que no siendo más, comencemos Vale muchachos, ya para comenzar les voy a explicar primero que todo cómo van a hacer para poder descargar este preset completamente gratis se van al link que está aquí abajo en la cajita de descripción van a ser como si lo compraran y al momento de finalizar la compra les va a aparecer la opción de aplicar código de descuento en el transcurso del video van a aparecer unos códigos que ustedes van a colocar ordenadamente en la opción de código de descuento y al final de colocarlos les va a aparecer la opción del 100% de descuento, así que lo van a poder descargar completamente gratis ojo con esto, como siempre estos presets yo los estoy dando por tiempo limitado así que si ustedes quieren ser los primeros en descargarlos, pues por supuesto suscríbanse al canal activen la campanita para que YouTube les esté avisando cada vez que yo suba un nuevo video de edición y ustedes puedan descargar el preset rápidamente y si ustedes ya vienen del futuro y no pudieron descargar el preset pues no olviden que a continuación les diré cómo hacerlo así que se toman un poquito más de tiempo, pero les va a dar los mismos resultados y también les dejo aquí abajo en la cajita de descripción todos mis presets para que ustedes puedan comprarlos y ahora sí comencemos con el tutorial vale muchachos, antes de irnos a Lightroom quiero hablarles un poquito del estilo fotográfico del cual nos estamos inspirando para hacer esta edición cómo lograrlo, de dónde viene y en sí un análisis en general visual de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un preset como este que vamos a ver a continuación así que primero que todo, aquí tengo una fotografía en Pinterest ustedes saben que aquí es de donde yo saco la inspiración de donde estoy buscando estilos, colores así que escogí esta fotografía porque me parece muy muy interesante para poderla retratar al momento de hacer el preset, ¿verdad? entonces hacemos un análisis rápido de esto y nos damos cuenta de que bueno, dice que esta fotografía fue tomada con un cine estilo 800 es un rollo de película y esto tiene ciertas características por ejemplo, el uso de verdes y tonos azulados en las altas luces ¿qué quiere decir esto? básicamente el balance de blancos de esta fotografía no nos va a dar un blanco puro sino que nos va a dar un tono como este un tono verdoso así salen las fotos directamente no es que hayan sido pasadas por softwares de edición sino que son fotos originales que salen así ¿por qué también sale de este color? si analizamos más a profundidad esta fotografía nos vamos a dar cuenta o vamos a intuir que se hizo en un lugar donde había una luz halógena blanca una luz fría este tipo de luces al no estar calibradas en nuestra cámara directamente se van a ver con tonos verdosos entonces si nos vamos aquí al rostro de la modelo vamos a ver estos tonos verdosos al igual que estas cosas que si la veríamos en la vida real serían de un color más bien plateado y blanco los reflejitos se verían blancos y como se dan cuenta aquí los vemos verdes vamos a hacer un análisis un poquito más abajo de otro tipo de fotografías que también fueron tomadas con rollo y vamos a darnos cuenta de lo mismo por ejemplo aquí nos vamos a dar cuenta de que hay esa misma presencia de tonos verdosos de esos tonos azulados en este tipo de luces pero también nos vamos a encontrar todo lo contrario como estas fotografías en las cuales hay estilos más cálidos y también son fotografías analógicas y con esto a lo que quiero oír es que hay muchos estilos de fotografía vintage que podemos representar en esta ocasión y como les decía yo me voy a ir a estos tonos verdosos azulados pero podemos hacer unos colores como estos en una próxima ocasión de igual manera yo ya tengo un paquete de presets diseñado especialmente con colores vintage que se llama noventas se los dejaré aquí abajo en la cajita de descripción me voy a ir un momentico al link para que ustedes lo vean y es este este es el que ustedes van a encontrar aquí abajo en la cajita de descripción y si nos vamos aquí a este preset que yo nombré 1991 nos vamos a encontrar la edición de fotografía que vamos a hacer hoy en este tutorial y ya sabiendo esto nos vamos a ir al Lightroom donde vamos a comenzar a hacer esta edición listo muchachos esta es la fotografía resultante así va a quedar con el preset que les voy a enseñar a hacer primero que todo les voy a mostrar su antes y su después para que ustedes vean como era y como quedó así quedó y así era antes y hay un cambio bastante fuerte así que lo que voy a hacer ahora es resetear todos estos ajustes y les empezaré a decir que tienen que hacer desde cero para empezar a lograr estos acabados vale muchachos ya tengo la imagen original y lo primero que voy a hacer es preparar el archivo para la edición entonces para eso lo primero que vamos a hacer es escoger un perfil de color ideal para esta fotografía aquí nos vamos a encontrar varios está el paisaje está el estándar voy a coger un adobe color que como se dan cuenta me satura mucho más las sombras y creo que esto es ideal para comenzar lo primero que voy a hacer es cambiar la temperatura de esta fotografía y es que la voy a poner en 4891 necesito una imagen que se vea más fría y en el matiz simplemente vamos a colocar menos 2 ahora vámonos con la exposición y en esta ocasión la voy a subir ligeramente le voy a poner un 0.95 pero esto depende de cada fotografía si su fotografía está un poquito más oscura pues la pueden subir más o si su fotografía está más clara pues lo bajan ahí si ustedes lo hacen dependiendo de lo que ustedes necesiten yo en esta ocasión la dejo un poquito más iluminada voy a bajarle el contraste y lo voy a dejar en menos 33 las iluminaciones las voy a subir a 87 las sombras a 10 los blancos a 16 y los negros a 3 y vamos a ponerle una intensidad de 7 y una saturación de 11 ahora les voy a mostrar el antes y el después de estos ajustes y es que así era y así quedó hasta ahora estamos preparando el archivo para ya empezar le dar los ajustes de color lo siguiente que hacemos es irnos a la opción de curva de tonos donde vamos a poner los siguientes ajustes en la curva general vamos a hacer tres punticos uno por acá el otro en el centro y el otro por aquí ahora vamos a bajar el punto de arriba hasta por acá bajamos el siguiente punto también bajamos el punto del centro por aquí y el punto de la esquina inferior lo vamos a levantar este también lo vamos a mover un poco hacia acá y esto lo voy a bajar un poco más y listo este es el tipo de curva que nos tiene que quedar ahora me voy a ir a la curva roja y aquí voy a hacer lo siguiente voy a hacer nuevamente tres punticos uno acá el otro en el centro y el otro por acá este punto de arriba lo voy a bajar ligeramente y este punto también lo vamos a bajar ligeramente y como se dan cuenta el punto de abajo ya nos empieza a dar tonos azulados en las sombras vámonos con la verde en la verde a diferencia del anterior vamos a ponerle un puntico más acá así que vamos a hacer cuatro puntos este acá este acá el del centro y el de arriba vamos a bajar un poco este y vamos a bajar también un poquito este y ahora nos vamos a la curva azul donde también vamos a colocar cuatro puntos así que vamos a poner uno acá el otro acá el otro aquí y el último acá en esta como se dan cuenta los ubique un poco diferente ahora voy a subir un poco el punto de abajo y el punto de arriba lo vamos a bajar y nos tiene que quedar así y ya para finalizar esta curva nos vamos a esta opción a la primera opción de curva donde simplemente vamos a subir un poquito y aquí en la opción de sombras la vamos a llevar un poquito hacia la derecha suave y así quedaría nuestra curva de tonos les voy a mostrar el antes y el después de solo esta curva para que ustedes puedan ver como con unos sencillos ajustes nuestra foto ya va cambiando muchísimo y es que así era antes y así quedó vamos con el siguiente punto lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la opción de HSL y como ustedes se dan cuenta aquí yo la tengo en opción de color para ir separando los colores y poner cada ajuste individualmente empezando con el color rojo el tono lo vamos a colocar en menos 12 la saturación en menos 4 y la luminancia en menos 6 vámonos a los naranjas el tono lo vamos a colocar en menos 7 la saturación en menos 21 y la luminancia la vamos a dejar en 0 ahora vámonos con los amarillos donde el tono lo vamos a dejar en menos 8 la saturación en menos 79 y la luminancia en menos 7 ahora vámonos con los verdes y aquí el tono lo vamos a colocar en 53 la saturación en menos 65 y la luminancia la dejamos en 0 ahora vámonos con los aguamarina y aquí el tono va a ir en menos 13 la saturación en menos 39 y la luminancia la dejamos en 0 ahora vámonos con el azul tono menos 24 saturación menos 10 y luminancia en 0 ahora los púrpura tono de 53 una saturación de menos 14 y una luminancia de 0 y los magenta lo vamos a poner en 72 la saturación en menos 12 y la luminancia en menos 8 perfecto esos son todos los valores puede que muchos de estos ustedes no los vean afectados en esta fotografía en particular pero yo ya hice este preset mucho antes y lo he probado en muchas otras fotografías y créanme que todos estos ajustes van a funcionar en diferentes tipos de fotos por eso los pongo los siguientes ajustes que vamos a colocar son en la gradación de color así que lo primero que voy a hacer es irme aquí a la opción de sombras donde voy a colocar los siguientes valores el tono lo vamos a dejar en 40 la saturación en 26 y vamos a darle una fusión de el 100 los medios tonos los dejamos tal cual están y solo vamos a cambiarle ahora las iluminaciones vamos a ponerle un tono de 205 y una saturación de 2 o 3 2 está bien ahora vamos a ponerle una luminancia de 39 y la fusión ya la dejamos en 100 también ahora bajamos un poco y aquí en la opción de detalle le voy a bajar un poquito el enfoque ya que a veces siento que está muy fuerte voy a acercarme aquí para que ustedes puedan ver no es mucho es muy ligero pero yo prefiero dejarlo en 25 porque de todas maneras lo siguiente que voy a hacer va a ser que se vea mejor que la estética se vea mucho más vintage aquí ya no hacemos nada más y nos vamos aquí a la opción de efectos donde vamos a colocar lo siguiente le vamos a poner viñeta a nuestra fotografía y si ustedes van bajando se dan cuenta como va apareciendo yo la voy a dejar así en menos 21 el resto lo vamos a dejar tal cual está y lo único que vamos a añadir acá es la opción de granulado que también se las dejo a lo que ustedes quieran yo generalmente en este tipo de fotos la dejo entre 40 43 45 algo así pero pues ustedes van escogiendo también depende del tamaño de la foto qué tamaño es el que debería llevar su granulado y pues qué cantidad eso ya ha sido todo con esta fotografía les mostraré el antes y el después para que ustedes puedan ver cómo cambió así era antes y así quedó podemos utilizar esto en otras fotografías claro que sí tendremos que hacer algunos ajustes pero como siempre vamos a poder tener buenos resultados aquí hay otra fotografía de la misma sesión y es que así quedó y así era antes después y antes y como se dan cuenta esta fotografía fue tomada con iluminación natural y los resultados son igual de buenos así era antes y así quedó seguimos manteniendo los tonos verdosos en las altas luces unas sombras empasteladas el grano y la textura se ve bastante bien ahora les mostraré rápidamente cómo se ven todos estos presets en esta fotografía que me parece que funcionan muy bien acá bastante interesantes así que se los dejo ahí abajo en la cajita de descripción ya saben pueden ponerle alguna luz como esta y después pueden poner el preset y va a quedar como esto por ejemplo esto me parece que se ve muy bien le podemos subir altas luces acá y en un segundito en tan solo unos clics vamos a tener todos estos efectos y es que así era y así quedó antes y después eso es todo y bueno muchachos eso ha sido todo por ahora espero que les haya gustado este preset no olviden seguirme en Instagram y en TikTok que es donde estoy subiendo en Instagram mi trabajo fotográfico y en TikTok todos estos videos donde les estoy enseñando a hacer estos presets estos mismos que están aprendiendo acá pero muy rápido y mucho más contenido si tienen alguna idea o quieren aprender a editar algún color déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios para poderlo hacer en un próximo video y no siendo más nos vemos hasta la próxima ocasión hasta pronto cracks chao chau 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 Gracias.